Y ahí va, viernes 6 de septiembre, repasemos qué está pasando en la Argentina, las últimas novedades y qué se viene, porque especialmente la semana que viene, de vuelta y como siempre en Argentina, tensión, rosca y cruces en la política nacional. Jubilados bajo ataque. Javier Milei habló en las últimas horas ante un semivacío Centro Cultural Kirchner y la oposición en paralelo avanza contra su veto a los jubilados. El presidente encabezó junto al líder de Vox, Abascal, una reunión de la ultraderecha internacional y ahí, en medio de su discurso contra los males del socialismo y demás, confirmó que irá al Congreso para presentar el presupuesto 2025, él mismo, para presentar su presupuesto y defender su política de déficit cero, lo que pone en el horizonte la expectativa de cruces, ¿no? Si va el tipo a defender su presupuesto al Congreso, debería aceptar en esa dinámica, porque por lo general cuando se va a defender un proyecto, hay intervención de la oposición, dicen algunas cosas los senadores, los diputados, bueno. Incluso a cosas que no le gustan al que va. Y por lo general la oposición dice cosas que no le gustan al oficialismo cuando va a presentar un proyecto. A veces va el ministro, va un secretario, va algún técnico, nunca va un presidente a presentar el presupuesto, por lo general va el ministro de Economía. Así que sería realmente interesante si eso se concreta, ¿no? Y si se da en esa dinámica de debate, ¿no? Me lo imagino medio a un nivel intratables. Santiago del Moro, habría que ponerlo ahí y decir, bueno, tiene la palabra acá. El Real le está pidiendo pistas hace rato, ¿eh? También, sí, sí, varios. Bueno, el veto de Javier Milei al escaso aumento a los jubilados y la represión que vimos esta semana generó que la oposición finalmente decidiera avanzar en voltear el decreto presidencial en diputados. Había algunas dudas al respecto, pero diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica pidieron que se convoque a una sesión especial para el próximo miércoles, anoten esta fecha, para tratar el veto de Javier Milei a la ley que recompone mínimamente la jubilación. Tampoco estamos hablando de llevar la mínima al piso de ganancias, estamos hablando de agregar 18.000 pesos por única vez para recomponer el 8% que perdieron en enero contra la inflación y seguir actualizando en base al dato de IPC del INDEC. No mucho más que eso. En eso se sostiene, según mi ley, su equilibrio fiscal, ¿no? Si ambas cámaras insisten con los dos tercios de los votos, la ley sale y se cae el veto, ¿no? Insiste el Congreso, dos tercios diputados, dos tercios del Senado, veremos qué sucede. En paralelo a este movimiento de la oposición de decir, bueno, sí, vamos a tratar de vetar el veto, el sector de la CGT que responde a Pablo Moyano junto a las dos CTA y a las organizaciones sociales de la UTEP confirmaron que harán una movilización frente al Congreso y cambian la fecha. Esperan que la presión callejera termine de definir la voluntad de algunos legisladores que podrían estar a esta altura y vaya uno a saber por qué en dudas sobre su rechazo al veto. Así que Pablo Moyano, las dos CTA y la UTEP van a movilizar el mismo día y cambiaron la fecha. Va a ser el miércoles 11, a las 13 horas en el Congreso Nacional, jornada de movilización, todos convocando ahí frente al Congreso a partir de las 13 horas. Esta movilización era inicialmente para el 12, bueno, se adelanta y se coordina con el pedido de sesión por parte de la oposición para voltear el veto. Ahí van a estar entonces las dos CTA, la de los trabajadores y la CTA autónoma, la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, dos corrientes de la CGT, Palazzo, Pablo Moyano, etc. Y algunos integrantes de la CGT, ahí del Triunvirato, al menos Pablo Moyano, los otros dos por ahora no. Y la adhesión de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos para reclamarle a los diputados y diputadas que ratifiquen su voto a favor de la movilidad jubilatoria. Pablo Moyano recordó en este contexto y con estas discusiones también, hacia adentro del sindicalismo, hacia los espacios y los distintos espacios que se oponen a las políticas de Milen y lo que pasaba en los 90 con las políticas de Menem, con una CGT muy coordinada con los intereses de aquel gobierno y las movilizaciones que arrancaban del MTA, también Moyano, en ese caso Hugo, en los 90 y también la represión policial de aquellos años. Compañeras, compañeros, soy Pablo Moyano, viendo las imágenes nuevamente por televisión, como la Ministra de Seguridad nuevamente manda a reprimir a los abuelos que están peleando por una mejora mínima de sus salarios. Hace pocos días, tanto el Senado como diputados aprobó la ley jubilatoria y el Presidente por orden del Fondo Monetario Internacional la ha vetado. Por eso esta movilización que ha ocurrido hoy nos hace recordar en los años 90 cuando el MTA movilizó y fue reprimido también en la marcha 100 de los jubilados. Esto quiere decir que nuestra organización gremial siempre estuvo peleando codo a codo en reivindicación de los salarios de los jubilados. Por eso más que nunca convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras jubilados y jubiladas a movilizarse el próximo jueves 12 de septiembre a partir de las 14 horas a la Plaza Congreso para pedirle y exigirle a los diputados y diputadas que rechacen el veto impuesto por el Fondo Monetario Internacional a través del empleado que es Milay. Bien, ahí está. Pablo Moyano, el mensaje fue justo antes, minutos antes de que se cambie la fecha al 11, por eso convocaba al 12. Pero la movilización es el próximo miércoles en paralelo con la sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición intentará entonces conseguir los dos tercios para tumbar el veto de Milay al aumento jubilatorio. Bueno, esta semana por supuesto y la semana que viene el tema jubilaciones va a ser central y el relato al respecto de lo que estuvimos relatando toda la semana, cómo el gobierno profundiza el ajuste en las jubilaciones, cómo sostiene su equilibrio fiscal en el ajuste de las jubilaciones y cómo en paralelo los reprime en la calle. Después el relato es, eran todos jóvenes zurdos que mandaban jubilados al frente a hacerlos golpear para victimizarse y acusar al gobierno de represor. Y por otro lado, la realidad, la vida real, la gente y lo que venimos contando en los últimos días. Escuchen este testimonio ayer en C5N de un señor que cuenta que le tiraron gas, que lo reprimieron y que fue su nieto a pedirle perdón por haber votado a Milay. Pero me duele que una persona así esté a cargo de la seguridad, es doloroso. Es fácil mandar a pegarle a los jubilados, ¿no? Sí, es como yo le pegar a mi nieto. Mirá, yo tengo mi nieto y bueno, viste, me dice abuelo, perdoname. Le digo, ¿por qué? Y voté a este payaso. Y hoy casualmente me encontré con uno y le digo, pero viste lo que votaste. Y bueno, me equivoqué, Carlos. Pero viste que yo te decía, somos gente mayor, nos tenemos que dar cuenta. No es que uno... Yo soy antipolítico, yo laburé toda mi vida. 30 años en el correo y así fui y me cagaron a palo. ¿Y a quién le pegaron? Sí, sí, mirá, iba al frente. Yo estaba con la camiseta de Chacarita, porque soy de Chacarita, me gusta ponerme la cara a la bandera argentina. ¿Te tiraron gases? Sí, tiraron gases, todo, pero aparte, había más mil hijos. Bueno, ahí estaba el hombre contando su diálogo con los nietos. Es muy curioso eso también, no es el primer testimonio que escucho en esa línea. Hay algo ahí sucediendo. Y también hay algo que está pasando y que esta semana particularmente se observó muy claramente con la represión a los jubilados, que es los que justifican y defienden al gobierno de Milay en absolutamente todo, incluso en gasear jubilados en la cara. Y están los que, de la misma forma, dicen, che, bueno, pero igual ahí hay gente que lo votó, incluso jubilados que deben haber votado a Milay y un poco se merecen que les pase eso. De un lado y del otro. Y ahí hay algo que está sucediendo en la Argentina, que es, de los discursos y mensajes con tanta virulencia, ese discurso violento con odio y desprecio que baja desde lo más alto del poder, genera algo que es expandir ese trato en la sociedad. O sea, sucede, los mensajes bajan y se expanden. Y hay algo que está pasando que es muy peligroso y que es para empezar a observarlo, que es cómo se expande, de alguna forma, de arriba hacia abajo y hacia los costados. Y entonces lo que empieza a haber es una pelea de pobres contra pobres. Y hay algo que hay que advertirlo y es, che, paren, nuestros verdugos no son ni los jubilados que votaron a Milay, ni los nietos que ahora se arrepienten, ni al mismo tiempo, qué sé yo, incluso los que no creyeron de ninguna forma que este era el camino, creo yo tienen el derecho de ir y decirle, viste jubilado de mierda, te merecías, que te ajusten y te caen a palo por haber votado a este tipo. Yo esto lo vengo observando en redes, en comentarios que recibo en mi TikTok o en chats de canales de streaming y demás. Y me acordé en la última edición de la revista Crisis, el colectivo editorial publicó su manifiesto que se llama Paciencia y Ferocidad. Describe, por supuesto, el estado de situación y en un momento dice, Más allá de la espuma de la opinión pública existen indicios de una preocupante mutación de la bronca acumulada en la sociedad. De apuntar contra los políticos o la estatalidad, ahora el odio se derrama de manera horizontal hacia la propia gente. Lo que solía erupcionar de abajo hacia arriba salpica hacia los costados. Los devotos de las fuerzas del cielo depositan en quienes no la ven la culpa de un eventual fracaso oficialista. Vos no la ves, sos un cuca, un zurdo, no tenés derecho a opinar. Me chupa la pija la opinión de los cucas. Claro. Y al mismo tiempo, mientras que la recriminación de quienes padecen la crueldad libertaria para con los votantes de León se torna tirria cuando insisten a pesar de las catástrofes en curso. Es decir, del otro lado también es tu culpa. Claro. Vos vecino, vos jubilado, vos comerciante por haber votado a este tipo. Te merecés el sufrimiento. Y un poco te merecés que te pase lo que te está pasando. Entonces se empieza a generar como una batalla de entre iguales, de pobres contra pobres, cuando en realidad el verdugo está en otro lado. Y además como si, perdón, como si eso aliviara el propio penar del resto de la gente que no lo votó. Es una vieja estrategia la de los pobres contra pobres. Lo que pasa es que lo vemos muy magnificado y se encuentra afectado el vínculo social. Pero digo, es una vieja técnica en el sentido que hace años que se le explica y se le hace creer a la clase media que si no puede aspirar a más es porque hay pobres que se cuelgan de la luz o que reciben subsidios. Lo que pasa es que ahora, además de ser una retórica, es una política de Estado. Sí, correcto. Y además, encontrar en el sacrificio de otro, en que el otro pierda sus privilegios, que puede ser una jubilación acorde a la canasta de pobreza, o pagar el bondi lo que sale, o pagar la luz lo que corresponde. En ese sacrificio del otro está tu prosperidad. En que echen a empleados del Estado está tu prosperidad. En que cierren Aerolíneas Argentinas está tu prosperidad. Pero además, ojo, porque es fácil acusar al que votó a Milain. Pero esto que está pasando, esta dinámica de todos contra todos, dice Revista Crisis, y vuelvo a citar, son escenas de una guerra civil en Ciernes que es la etapa superior de la grieta. Hasta ahora veníamos en grieta, ¿no? Y ahora, ojo con lo que empieza a generar, porque eso es, además, música para los oídos de la ultraderecha. Claro, es lo que sucedió en Estados Unidos, que hemos visto en Brasil, y es desde ese lugar que es tan difícil volver. Cuando se atacó directamente el tejido social. Sí, es muy difícil no entrar en esa, y es muy difícil salir de esa. Es muy complejo. No digo que haya, no tengo la forma, no sé cómo se hace. No digo que algo esté bien, que algo esté mal. No vengo acá con una discusión moral. Quiero advertir que esto, que estamos viendo, tiene consecuencias, y que encontrar responsables en quienes objetivamente no lo son, es música para la construcción del relato libertario de todos contra todos, sálvese quien pueda, y si no, hacete coger. Hay una cosa del ataque a la... Digo esto porque así textualmente y literalmente, vos ponés, perdón que te interrumpí, Sí, 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 no pasa nada. Ponés el stream carajo, que es como la propaganda libertaria, y ese es el relato, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, obvio. Me chupa la pija a la opinión de los cucas, háganse coger. Sí, están cogidos, ese todo. Ardidos y qué sé yo, ese es el lenguaje. Si vos entrás con la misma pero de otro lado, bueno, creo que no hace más que abonar a lo que necesitan. Se les adjudica al votante de mi ley una supuesta idea macabra de hacer mierda todo, cuando en realidad también hay que reconocer que no era tan ilógico votar a mi ley después del gobierno de mierda que tuvimos con Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ya estaba bastante roto todo. Y el que venía de Macri, claro. Claro. Igual quiero aclarar también, en la discusión cotidiana, es difícil no echarle la culpa a alguien que votó a mi ley, ¿no? Es difícil no entrar en esa, decir, eh, jodete. Ahora, hacerlos responsables, por ejemplo, a los jubilados que votaron a mi ley, de que entonces se merecen ser ajustados y reprimidos en las calles, ahí entras en una discusión inhumana que es la que propone la derecha para avanzar en ese territorio que necesitan fomentar para seguir teniendo razón, en que la discusión se torne inhumana, en que la discusión se torne todos contra todos. Jodete vos por esto, no, jodete vos por lo otro. Y en definitiva los responsables, los verdugos, están arriba. Sí, 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 sí. Y un exceso que se pierde, digo, he llegado a ver que, porque pusieron la foto de Colapinto bancando a mi ley, que tenga un accidente. No, bueno, claro. ¿Entendés? Claro, a ese nivel estamos. Claro, claro. Bueno, avanzamos, cambiamos de tema, pasamos al peronismo sin quórum. El peronismo no pudo apurar la sesión de financiamiento de las universidades y tampoco pudo voltear el DNU de la SIDE. Esto en realidad era un movimiento que hizo el peronismo para medir, ¿no?, un poco cómo estaban las cosas. Los planes de Unión por la Patria, de ir al Senado sin sesión convocada para ver si conseguían quórum, si los acompañaban de la oposición, bueno, sufre un traspié. Luego de no llegar a un acuerdo para tener una sesión que sancione la ley de financiamiento para las universidades, intentó forzar un encuentro en el recinto este jueves. Bajaron, no le dieron los números, hicieron sus discursos, subieron unos reels recopados a redes, pero no se logró el objetivo. Aún así, la ley de financiamiento universitario, que cuenta con apoyo del radicalismo, senadores federales e incluso algunos del PRO, además de Unión por la Patria, se trataría la semana que viene, el jueves, 12 de septiembre, a las 14 horas, junto con el debate que propone el gobierno, que es el de la boleta única de papel, ¿no? Una reforma electoral que ya tiene media sanción en diputados y ahí sí el posible rechazo del DNU de fondos reservados para la SIDE, los 100.000 palos que le mandó de un saque Milley a su amigo Santi. Bueno, José Mayanz, luego de la sesión fallida, apuntó contra el ministro Sturzenegger, dijo que tiene el 90% de su propiedad fuera del país y opina sobre el trabajo y los bienes que hay en la Argentina y dijo que Milley habla de superávit pero le debe a las provincias en educación, salud, materia, previsión e inversión pública. A ver qué dijo Mayanz. El presidente habla de un déficit cero, para que ellos tienen un déficit cero y tienen un superávit de, tengo entendido, dos billones, pero le den a la provincia educación, le deben materia de salud, le deben materia previsional, le deben la inversión pública, para que está todo paralizado la inversión pública y ahí nos enteramos por el Sturzenegger que dice que van a borrar la inversión pública. ¿Se imaginan ustedes el tema de viviendas, de agua potable, de escuelas, que es el pacto entre el gobierno nacional y las provincias? Por eso estamos acá nosotros los senadores, que se va a terminar con el esquema de desarrollo, el programa estratégico que habían puesto en los presupuestos plurianuales de la República Argentina. Vergozoso realmente la expresión de una persona que tiene prácticamente más del 90% de su propiedad fuera del país y opina sobre el trabajo y sobre los bienes de la República Argentina. Así que, obviamente, estamos en absoluta oposición a eso, porque el problema en la República Argentina es que el sistema financiero está de fiesta y aumentaron en 81 mil millones de dólares la deuda externa del país en 7 meses. Y esa parte nos dice el presidente. ¿Es grave la posibilidad que veste el presidente en cuanto a la reforma de esta universitaria del presupuesto? Bueno, yo creo que la respuesta ahí tienen los jubilados. Estamos hablando de 7 millones de personas. Para que sepan que cuando el presidente habló de la casta, evidentemente las castas son ellos que son el 50% del presupuesto. Bueno, hay clarísimo Mayanz, acompañado hoy por Juliana Di Tullio, por Anabel Fernández Agasti, los senadores de Unión por la Patria, que volverán a intentarlo entonces la semana que viene. Lo de ayer me parece que fue un intento ahí para medir, ¿viste? Cuánto está, si te acompaña, quién no te acompaña, un poco parte de los movimientos políticos. Y también para medir si tenés dos tercios o no, tenés dos tercios para cualquier cosa, ¿no? Que es una cosa que algunos dicen, no, los dos tercios los juntamos como queremos y vamos para adelante. Hay que ver, hay que ver. Capaz no. Bueno, hablando del Senado, crece el escándalo por el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala y sus asesores, Alí Abdal y los 40 asesores. Entonces, cuenta John Eguier en El Destape que en el gobierno enfurecieron por sus declaraciones televisivas, donde reveló en TN que tiene más de 15 asesores y que la mayoría trabaja en San Luis porque él quiere ser candidato a gobernador. Para su campaña, digamos. Sí. Sin embargo, aseguraron que lo van a sostener en el bloque de senadores de La Libertad Avanza. Muy poquitos. Ya se dan a uno. Pero además es el presidente provisional, es el tercero en la línea de sucesión, no es un senador más. No es Paul Troni. Bueno, andá, Paul Troni. No. Se va a Milley. Es la autoridad. Entra a Villarroel. Se va a Villarroel. Fantino igual pidió la renuncia al aire, ¿eh? Digo... Sí, sí. Hacia eso vamos. Porque esto empieza a generar, la confesión de Abdala, furia en los propios, ¿no? Claro, claro. O por lo menos la impostura de la furia en los propios. Al mismo tiempo, lo que se empieza a saber es que hay más. Según la web del Senado, los asesores con sueldos declarados son 20. Ah, era más de lo que decía. Empezás a escarbar y encima hay más. Según la estimación que hizo el diario La Nación, el gasto total es de casi 27 millones de pesos. para mantener esa estructura para que Abdala compita para ser futuro gobernador de la provincia de San Luis. Ahí en La Nación publicaron que los 20 asesores de Abdala cuentan con esos 27 palos por mes y que tiene 14 personas de planta transitoria y 6 de planta permanente heredados de Rodríguez A. El costo de cada salario podría incrementarse entre 20 y 30% con los adicionales, etc. Cosas que suceden en el palacio, ¿no? Pero que, dicho así, tan pornográficamente en la tele generó un impacto. Claro, claro. Sobre todo por la forma, porque el tipo dijo, lo que pasa es que él lo que intentó explicar era que era su módulo. Porque él, digamos, como senador, tiene, digamos, designado, o sea, puede designar una cantidad de asesores. Y después, por ser presidente provisional del Senado, tiene otro módulo. Y él decía, yo lo estoy usando con mi módulo. Pero es que, ¿por qué se piensan que a veces son tan fuertes las disputas por las presidencias de las comisiones? Claro. Porque te da más asesores, te da más módulos. Más módulos. Y cositas. Bueno, Fantino en su canal de stream, porque arrancaron los voceros libertarios y los periodistas que bancan a mi ley a pedir que Abdala se vaya. Ah. Lo hizo Johnny Viale primero que nadie, porque fue en su programa que eso pasó. Ah, claro, claro. Se sintió responsable. Necesito que esta persona deje su lugar. Y ahora Fantino en su canal de stream, también. A ver. Van a ver en un minutito un milagro. Vamos a intentar que la libertad avanza eche Abdala. Y ustedes tienen que hacer todo lo posible para que la libertad avanza le pegue una patada en el culo, rebote contra Júpiter, haga dos zapitos contra Saturno y vuelva a la Tierra. A San Luis. Ahí está. De esa forma, no sé si quiere una cuesta en YouTube, vamos a hacer lo posible para que Abdala se vaya, no sé. Pero bueno, ahí, dándole por todos lados. Y por estas horas, es, como se dice, furor en las redes, un video de Abdala en 2020, donde se puede ver al dirigente caracterizado como si estuviera combatiendo contra el fuego. Escuchen y observen. Ya me cansé, no puedo apagarlo solo. Yo te puedo ayudar. Tengo poderes. Es una ficción. Y hace un ratito estuve llamando a los cóndores, que son de toda esta región. Es como un programa para niños. Que con sus alas harán remolinos, levantarán la tierra y apagaremos el fuego. ¿Usted me promete que va a apagar el fuego? Ahí escuchan a Abdala. Tengo un montón de animalitos. Excelente actor, ¿eh? También tengo una cigüeña. Los dos son excelentes actores. Los llenarán de agua y hadas mágicas que con bolsas de agua podrán apagar el fuego. ¿Podrán? ¿Por qué usan ese futuro? No se usa caso. Bueno, es Abdala, conviene hacer como un personaje a quien Abdala, así medio como caracterizado de alguien que estuvo solo combatiendo el fuego a los ponchazos. Descansa. Nosotros nos ocuparemos de apagar todo el fuego y cuidar tu planeta. Es como un burguero. Es como un extraterrestre, no sé. Descansa que estás muy cansado. Descansa un poco. Y se tira Abdala en el piso a dormir una siestita. Todo como con carbón en la cara después de haber trabajado mucho. Bueno, sí. Y se le cagaban de risa a la nación más. Obvio, obvio. Sí, ya está. Ya le soltaron la mano, chicos. Abdala. Ahora, qué interesante que la campaña, digamos, del manejo del fuego para San Luis sea un señor pintado prometiendo hadas que vayan a tirar agua. Claro, nunca presupuesto para rescatistas. No, no, claro. Bueno, año 2020. Eso fue en el año 2020. Qué lindo. Cambiamos de tema. Pasamos a las cartas de Cristina. Acaba de publicar hoy a las 7 de la mañana de este viernes, Cristina, un documento en Google Drive de 8 páginas titulado Mi ley y las fuerzas del cielo, cuadro de situación a nueve meses de la llegada al gobierno de la primera experiencia global anarcocapitalista. Una vez más y como siempre la realidad se impone sobre las teorías extravagantes, los discursos incendiarios y las frases marquetineras. Dice Cristina que señala la existencia de un combo letal de intervención y control del dólar, tasa de interés y salarios que se suma al ajuste fiscal y apunta que mi ley ha provocado que nuestro país sea hoy más caro en dólares que los países desarrollados del mundo. Dice que la tasa de inflación del 3% o 4% mensual que mi ley y su inefable ministro de economía quieren hacernos creer que es un éxito es una verdadera tragedia social al producirse en el marco de una profunda recesión económica. Analiza Cristina en su documento. Esa tragedia ya es inocultable desde el rápido aumento de la desocupación hasta los más de un millón de niños que todas las noches se van a dormir sin un plato de comida y citando el ya conocido estudio de UNICEF desde el crecimiento exponencial del avance del narco en las barriadas populares ante el retiro del Estado incorpora ahí una línea hasta la caída vertiginosa del nivel de vida de la clase media y como siempre sucede en la Argentina al ajuste le siguen los palos. Bueno, es un estado de situación que describe Cristina y propone ahí abordar lo que ya viene diciendo desde hace rato que es la economía bimonetaria en la economía argentina. Hoy la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda y los mercados lo saben y agrega que esa escasez de divisas fue la que le impidió por ejemplo a Millet llevar adelante su plan de dolarización curiosa paradoja dice Cristina de quien se cree líder amado y admirado a nivel global pero al que nadie le presta un dólar que es estrictamente cierto al menos por ahora sí, claro un montón de tweets de Elon Musk pero ni un dólar de Elon en la Argentina incluso Galperín lo que dijiste ayer 75 palos cuando en Brasil puso 4.000 sí y cuando el Estado argentino recibe 100 por año en sanciones impositivas casi que lo estamos puso menos 25 millones de dólares bueno sobre el final del documento Cristina plantea que el peronismo se torció y se desordenó por lo que debe ordenarse dice se debe ordenar a las nuevas demandas para poder alinear pensamiento palabra y acción hay un mensaje ahí al peronismo y enumera una serie de cuestionamientos especialmente vinculados al fracaso del gobierno Alberto Fernández es como una autocrítica hacia Alberto pero bueno y establece ahí una serie de líneas es una carta una especie de documento de estado de situación que analiza y trata de desarmar cómo están las cosas con el gobierno de Milley más allá de lo que dicen que sucede la vida real de la gente y lo que Milley dice que pasa bien cambiamos de tema pasamos a atención con esto ataque en la rural el presidente de la sociedad rural argentina Nicolás Pino recibió este jueves en el predio de la rural ubicado en Palermo dos paquetes explosivos de los cuales uno de ellos produjo hay una pequeña explosión al ser abierto el segundo no llegó a abrirse y fue intervenido por la brigada de explosivos de la policía de la ciudad no hay heridos desde el SAM informaron que cuatro personas fueron trasladadas al hospital Fernández pero para chequeos médicos desde la sociedad rural argentina dijeron cabe aclarar que nadie resultó lastimado y que las personas que estuvieron en contacto con el humo fueron derivadas a un centro asistencial para el debido control queremos transmitir tranquilidad a las familias de las autoridades y del equipo de trabajo a los socios y a la ciudadanía de que todos nos encontramos en perfectas condiciones es un comunicado de la sociedad rural bueno ahora hay una causa obviamente que recayó en el juzgado de Daniel Rafeca quien ordenó una serie de peritajes para determinar el origen del ataque y en los próximos días llamará a declarar a las personas afectadas es verdaderamente necesario saber qué pasó ahí sobre todo para que no se abone sobre eso cualquier tipo de hipótesis y teorías descabelladas como ya está sucediendo muy rápidamente ¿qué pasó? dice Clarín hoy anarquistas y veganos ecoterroristas las hipótesis sobre quienes estuvieron detrás del paquete bomba que explotó en la sociedad rural anarquistas y veganos ecoterroristas primera hipótesis bien elaborada allí bueno la investigación tenía como blanco dicen el ataque tenía como blanco al dirigente Nicolás Pino un grupo de acratas que realizó una serie de atentados con metodología y precariedad similar cita Clarín y otro que expresa posturas fundamentalistas cuestiona el maltrato animal y ya actuó en la sede de la sociedad rural argentina bien rápidamente los veganos son ecoterroristas inventaron una palabra acusados de atacar a la sociedad rural sin por supuesto por ahora ninguna prueba al respecto quiero por eso puntualizar sobre que es necesario y verdaderamente importante que se sepa qué pasó básicamente para que no se monte sobre eso una locura más allá de que no hay información sobre quién o quiénes fueron los autores la línea libertaria ¿cuál es? a cargo de los tuiteros funcionarios de Emilei fue que volvieron los montoneros excelente buenísimo y mientras más tuitean más iban tuiteando más se iba anotando se les iban anotando los hilos de querer atar el episodio de la rural a la necesidad de que la SIDE no pierda los 100 mil millones de pesos en fondos reservados que intenta la oposición vetar en el congreso que ya había pasado esta misma semana con unas cuentas que habían congelado supuestamente no sé qué plata terrorista y habían salido con la misma línea después cuando vengan los atentados no sé qué y ahora la misma exactamente la misma línea lo de la rural muy rápidamente ya era producto de que en la Argentina entonces es necesario una SIDE con 100 mil millones de pesos de fondos reservados para que estas cosas no sucedan se dieron cuenta de lo que quiere hacer la oposición un poco esa era la línea perdóname si ya se gastaron el 90% de esos 100 palos no podrían haber evitado esta carta bomba es verdad dice Javier Lanari que vendría a ser como el Robin de Adorni sí dice lo que pasó hoy en la sociedad rural es un atentado a la democracia hay grupos políticos que añoran los 70 pretenden instaurar un clima de violencia y terror ante el avance de la SIDE de la libertad ya rápidamente acá era empezaba a construirse la idea de que no sé volvieron los montoneros mirá la derecha diario un medio de propaganda libertaria sí ah ya directamente de los más preocupados de los más preocupados y de los más enojados cuando la oposición avanzó en tumbar los 100 palos de la SIDE se pregunta ¿volvieron los montoneros? ah el logo de montoneros la foto de Nicolás Pino firma la derecha diario digo para que vayan viendo cómo se reconstruye ese relato y hasta dónde llega porque después otro de los funcionarios del gobierno que cobra por tuitear y hacer un stream libertario el famoso Gordo Dan flasheó épica histórica y revolucionaria y dice y finalmente nos tocó vivir en persona a nosotros todo lo que nos contaban nuestros abuelos muchachos la izquierda perdió las elecciones y empezó a poner bombas otra vez le explotó una bomba en la cara a la secretaria y al presidente de la Rural hashtag volvieron los montoneros hashtag no no la concha de la madre calmense están viendo una peli calmense ojalá que fuera o sea quiero creer que es porque le pagan y por todo esto digamos que no piensa eso en serio o sea no sé qué querer no sé qué querer ni qué querer lo que pasa que después entran en una que como dice Mati se empiezan a creer su propio relato o sea saben que es una paparruchada pero después insisten insisten y se la empiezan a creer bueno mientras los libertarios desplegaban este relato falopa de que volvieron los montoneros todo para justificar que necesitan fondos reservados y millonarios para la SIDE y creo yo para empezar a abonar entonces también y seguir reforzando la idea de que como fue necesario en aquel entonces un despliegue de brutal represión ahora también es necesario no se te ocurra cuestionar que es necesario reprimir a organizaciones de izquierda en las calles porque deben ser seguros los montoneros claro que están de vuelta instalando un estado de terror ese relato que empiezan a construir puede haber algún sector en la sociedad que lo tome como posible ahora a mi me interesa vincular como muy rápidamente llevaron esto a necesitamos guita para la SIDE dice uno de los que reaccionó al respecto el diputado Juan Manuel López de la coalición cívica peligroso el atentado contra las autoridades de la sociedad rural tuitea la investigación no puede descartar ninguna hipótesis es muy sugestivo que ocurra el día en que el senado está por rechazar los fondos reservados de la SIDE esa sospecha me suena un poco más lógica la verdad la verdad hacía mucho que no explotaba nada bomba en una carta bomba en Buenos Aires en Argentina y justo que le están por sacar los fondos de la SIDE pasa el tema es que vos podés creer que como para alimentar tal vez de manera involuntaria o no el relato libertario reapareció Mario Firmenich a la concha a cruzarse con la vice Victoria Villarroel y vos decís no pero para esperá un poco el mismo día también qué timing marito qué timing este jueves el cofundador de Montoneros para los más jóvenes googleen sí Mario Firmenich Montoneros etcétera rompió el silencio en un video invitando a una formación política online organizada por una agrupación de izquierda peronista que se llama Encuentro Patriótico así reaparecía Firmenich justo ayer este jueves nos encontraremos a las 8 el tema de la reunión es la significación histórica de Montoneros periódicamente aparece una y otra vez en primera plana de los medios el tema de los 70 como suele decirse hace pocos días la vicepresidenta Villarroel trajo a colación otra vez que habría que meter presos a todos los Montoneros la cuestión es qué factores son los que hicieron a la significación histórica de Montoneros quedamos en vernos los espero a todos este jueves nos encontraremos a las 8 por supuesto salió Victoria Villarroel a modo de réplica estamos hablando acá del ex líder de la tendencia revolucionaria que estuvo en el exilio casi desde el comienzo de la dictadura militar en 1976 y que con la vuelta de la democracia fue extraditado al país y condenado a 30 años de prisión después bueno entró en los indultos que le otorgó el expresidente Carlos Menem a unos y otros Firmenich vive en España de fines de los años 90 tiene hoy 76 años y reaparece justo en este contexto en el que están diciendo los libertarios hashtag volvieron los montoneros y demás por eso es cierto estamos hablando de una organización ya absolutamente desarmada en los 70 con ningún tipo de poder de operatividad ni de nada ya en los 70 imaginate hoy con Firmenich en España y con 76 años bueno pero ojo porque abona le da sustento a los que quieren creer que efectivamente esto está pasando a modo de réplica Villaruel tildó de buchón y cobarde a Firmenich a su juego la llamaron dijo que seguirá luchando para que esté preso también le advirtió que la intención de meter presos a los montoneros reviendo las causas judiciales que ya prescribieron no solo es suya sino compartida por millones de argentinos etcétera los servicios de inteligencia es muy atinado el comentario porque cuando empiezan a suceder cosas así tan que decís uy esto se vuelve a parecer a movimientos extraños justo que estamos discutiendo fondos de la SIDE justo que se vuelve a llamar SIDE justo que vuelven los mismos personajes de la SIDE y aparecen y decís oh pero che el relato libertario es volvieron los montoneros y justo el mismo día aparece Firmenich a decir que raro todo caramba que coincidencia bueno mirá el Edu el Edu Feynman agarró esta mañana y dijo que casualidad que casualidad escúchalo al Edu que te lo diga él él dice que con los factores permanentes y recurrentes vale la pena repetir sucesos políticos de montoneros y entonces insta a los jóvenes operatividad bueno ahí apareció la bomba que horror ahí apareció que él que horror se escucha de fondo viste las acotaciones son buenísimas operatividad esto puede parecer muy falopa puede parecer muy de microclima pero ojo con lo que ese discurso intenta instalar que es necesario que la SIDE tenga una oscuridad total de 100 palos de fondos reservados y que es necesario producto de lo que se empieza a observar de que activaron montoneros que es necesario represión brutal en las calles para que no se descontrole la paz social en la Argentina esto es lo que están bajando esa es la línea que están bajando más allá después de si objetivamente no nos vamos a poner discutir si volvió no montoneros o no está claro sino lo que intentan con ese discurso bien avanzamos hoy conflicto aéreo hasta las 2 de la tarde paro de aeronavegantes la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Asociación Argentina de Aeronavegantes realiza una huelga que está afectando ya a unos 15.000 pasajeros de unos por lo menos 150 vuelos en Aeroparque y Ezeiza básicamente los sindicatos reclaman mejoras salariales y aseguran que las autoridades de la empresa no tienen ningún tipo de voluntad de alcanzar una recomposición que se ajuste más o menos a los indicadores inflacionarios la semana pasada ya hubo una medida de fuerza que afectó también a pasajeros de en realidad las aerolíneas Flybondi JetSmart Latam además de los de aerolíneas y en este contexto en las últimas horas Aerolíneas Argentinas informó que levantó las penalidades por cambio de tickets y así los pasajeros afectados podrán reprogramar sus pasajes sin costo dentro de una ventana de 15 días y al mismo destino original esto lo aclaro por si alguien justo hoy se clavó con un vuelo de aerolíneas bueno Pablo Viró secretario general de APLA remarcó que los salarios quedaron muy por debajo de la industria nacional esto fue esta mañana en el destape básicamente nos quedaron frisados los salarios noviembre que la inflación fue un 15% diciembre que fue 25% ahí quedamos 40 puntos y en lo que va del año estamos otros 30% debajo de la inflación estamos 73% debajo de la inflación eso se sumó a la vuelta del impacto de ganancias con lo cual los salarios quedaron muy debajo de la industria muy muy debajo de la industria inclusive ya estábamos debajo del internacional estábamos muy por debajo del regional pero quedamos muy bajos respecto de las nacionales que son formatos low cost que son precarizadoras que pagan no pagan buenos salarios lo que pasa es que se dio un fenómeno que en el mundo están requiriendo pilotos y los pilotos se le están yendo entonces bueno está Pablo Viró uno de los protagonistas hoy en el día del secretario general de APLA y ya por supuesto a mi me gusta mucho cuando usan la palabra salvaje entras hoy a algunos especialmente Infobae le usan mucho que es paro salvaje es un paro como es un paro no salvaje o porque todos los paros son salvajes siguen trabajando entonces no se nota el paro y empieza a ser salvaje pero siempre los paros salvajes son los de los vuelos viste hay como una cosa ahí medio de clase cuando no me dejan volar los paros son salvajes si los paros son los trenes que viajan los pobres bueno es un paro pero los paros salvajes presten la atención son siempre los que tienen que ver con las aerolíneas no sé por qué pero es la palabra que han decidido utilizar para este tipo de paros sí sí es verdad bueno cambiamos de tema y por último ayer Miguel dijo una sarta de boludeces sobre los científicos no lo vamos a reproducir pero la comunidad científica salió a responderle con insultos ayer el presidente incluyó básicamente a los científicos y a los intelectuales en la definición de casta también son castas quiénes somos nosotros para subsidiarle su vocación ese tipo de cosas y los mandó a competir en el mercado bueno el científico Alberto Combrit o como sea que se diga ese apellido sí está muy bien dijo esta mañana en rey lo siguiente no sé si la pudiste escuchar recién sí sí por supuesto sí las escuché y son terriblemente tristes y brutales yo creo que hay un grado de brutalidad que solo un bruto puede hacer y que embrutece a la población y embrutece a los votantes a sus votantes en particular o sea ha identificado a los científicos como si fuéramos los culpables de la distensión económica que tiene el país como si se nos sacara del mapa como los nazis hicieron con los judíos los gitanos los comunistas y los homosexuales que se solucionarían los problemas y la verdad sea dicha es muy triste porque en todo el mundo la ciencia está financiada por el Estado no solamente acá que cada vez con más restricciones sino que en todos los países en los países capitalistas en Europa en Estados Unidos en el Este Asiático China en todas partes y hay pruebas infinitas de que sin la ciencia financiada por el Estado él no podría decir me gusta en la pantalla táctil de tu telefonito está bien con le tira con las redes a vos que te usa tanto en Twitter esto que usan ustedes que fue la herramienta por la cual llegaron a donde llegaron sí, no entre otras razones para escuchar un minuto más el decano de ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires Guillermo Willy Durán esta mañana en Urbana Play dijo lo siguiente yo le decía a algunos amigos tomemos al lado positivo de la declaración de ayer de mi ley queda clarísimo que no es un tema de superar el fiscal es un tema de desprecio a la ciencia y a la tecnología y ahora tenemos claro todo después de lo que dijo ayer que es una burrada por donde se lo mire no digo no hay país serio en el mundo que no invierta en ciencia y tecnología digo vos podés ser de derecha como el gobierno de Israel invierte cuatro puntos de su PBI en ciencia y tecnología recordemos que nosotros estamos un poquito por debajo del 0,4 con la intención de llegar al 1 según la ley en unos 8 o 10 años bueno Israel invierte cuatro veces más de lo que nosotros aspirábamos a llegar con la ley del año pasado que nos parecía buena y este señor que dice admirar al gobierno de Israel comenta esto sobre la ciencia obviamente atrasa siglos pero como te decía recién queda claro que ya no es un tema de déficit fiscal y no es un tema de desprecio absoluto por la ciencia bueno ahí estaba el decano exactas de la Universidad de Buenos Aires amigos hasta ahí lo que ha sucedido en la Argentina viajamos por el mundo Francesa que novedades hay viajamos a mi país viajamos a Francia y empezamos con la portada a la tapa del diario Liberación de este día que muestra Michel Barnier el conservador el conservador nombrado como primer ministro por Emmanuel Macron este jueves la foto lleva el sello rojo aprobado por Marine Le Pen y ustedes me dirán pero no es que la coalición de izquierda había ganado las elecciones legislativas pero no es que la coalición de izquierda había ganado las elecciones legislativas donde está Melanchon de la izquierda te lo preguntamos donde está Melanchon acá lo escuchamos oh está hablando de la selección legislativa de las elecciones legislativas efectivamente como bien lo han entendido el presidente dice Melanchon acaba de decidir negar oficialmente el resultado de las elecciones legislativas que él mismo había convocado entonces lo explica de forma didáctica ¿no? no es el frente popular el nuevo frente popular esa coalición de partidos de izquierda ¿no? que ganó las elecciones no es entonces ese frente el que va a poner el que va a tener un primer ministro sino que va a ser el miembro de un partido el integrante como cualquier otro integrante de un partido que quedó último en las elecciones legislativas o sea concluye Jean-Luc Melanchon las elecciones fueron robadas pero esto fue explícito o sea hubo un acuerdo con lo que que dice la ultraderecha decís bueno acá te lo voy a explicar en realidad en realidad Michel Barnier es integrante de los republicanos que como lo acaba de decir Jean-Luc Melanchon no ganó las elecciones no llegó primero sino que llegó último en las elecciones ¿sí? sí ahora no es solamente que los conservadores en esas elecciones cayeron de forma estrepitosa en las urnas sino que ni siquiera formaron parte del llamado frente republicano propuesto en su momento por Emmanuel Macron para frenar a la ultraderecha ahora ¿quién tiene las llaves del gobierno? Marine Le Pen ¿por qué? porque el nuevo frente popular ya ha dicho nosotros no vamos a apoyar a un primer ministro conservador claro entonces si el nuevo frente popular no lo apoya ¿quién lo va a apoyar? el macronismo o sea el oficialismo los republicanos que es el partido que perdió pero que está poniendo al primer ministro y la ultraderecha ¿qué dijo Marine Le Pen? no dijo desde ella que lo va a apoyar dijo no lo voy a vetar eso quiere decir que se pusieron de alguna manera de acuerdo para que salga después de casi dos meses pasaron casi dos meses desde las elecciones está claro que se habló hablaron desde la presidencia desde el partido conservador con la ultraderecha para ponerse de acuerdo en ese nombre lo que dijo Marine Le Pen es que van a posicionarse de manera definitiva una vez que ya se haya expresado el primer ministro designado por Emmanuel Macron y que vean cuál es exactamente su programa pero el simple hecho de que ellos no lo hayan vetado y que estén dispuestos a escuchar lo que tiene para decir y que haya podido salir a la luz ese nombre deja bien en claro que la llave del gobierno la tiene ahora la ultraderecha amigos, amigas hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte Maldita Suerte una mirada absurda de una realidad crítica Avanza la